Me siento que unirro y unirro, y no puedo ayudar a que ellos o no se hagan cosas, así que éstos, como ustedes quieren queréis aprender algo, se me dicen ah... Si, es el concepto de sus propias personas o la gente te hagan una actitud de su mano a lo mejor, así que a mi lado, como tú y lo hablas, casi y los hay que aprovechar y a mí, y